...parejado con Bas, lo hace bien Gabi, que se apoya Frank y ellos lo va a poner Gabi, punto de penalti, ¿quién lo quiere? Dani Alves... ¡Gol! ¡El anciano, el anciano, el anciano! ¡Respeto a Dani Alves! ¡Dani, Dani, 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 Dani! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Dani Alves! ¡El centro desde la parte izquierda! ¡Quedó huérfano de remate! ¡Hasta que apareció en segunda línea Dani Alves para que con un derechazo certero hiciera el cuarto del Barça en el marcador en el 49! ¡Parece que lo sentencia el Barça! ¡Parece que lo sentencia Dani Alves! ¡Barsa 4! ¡Atlético de Madrid 1! Es una caricatura de equipo, ¿eh? Ahora sí quiero ver gente que pida perdón, ¿eh? Hoy tiene que pedir perdón, gente, porque han hablado muy mal de Adama Traoré y de don Dani Alves, que decían que era un anciano. Voy a sacar Twitch hoy, tengo tres horas para sacar Twitch hasta el programa. ¿Pero por qué miras a Jorge? No, no estoy mirando a nadie. No estoy mirando a nadie. Pero bueno, un golazo ha hecho, ¿eh? Voy a sacar Twitch hoy en el programa, me voy a hinchar. Sí. Me voy a hinchar. Hoy tienes un espacio de Twitch para ti. Porque han faltado al respeto. Porque han faltado al respeto a jugadores que son muy buenos, como Adama Traoré y como Dani Alves. Y hoy están callando bocas. Y vuelve el Barça al ataque, ¿eh? Frenkie de Jong juega por la izquierda. Recupera el balón más. El Atlético en el tobillo de Frenkie. La Atleti sabe que empezar.